Jornadas memorables se vivían allá por 1999, cuando en Campana nacía Punta del Diablo, histórica casa deportiva que a 20 años de su creación, organiza un concurso con miles de pesos en premio. Acercate a Roca 164, participá y ganá en Punta del Diablo Deportes, figura del deporte en el festejo. Bueno, en el día de hoy les quiero contar que en los próximos días le vamos a entregar a las mujeres emprendedoras de la ciudad cerca de 100 herramientas de trabajo para que puedan seguir trabajando desde el lugar que saben hacerlo, para darle esas herramientas que necesitan para potenciar su capacidad de trabajo, como también vamos a darle en estos días a 10 jóvenes que tienen proyectos, que tienen también ganas de tener su primer desarrollo y que a partir de que el municipio y el Estado Nacional acompañarlos en ese desarrollo. Así que son todas medidas que vienen, digamos, a acompañar a los vecinos de la ciudad de Campana que, bueno, obviamente necesitan el acompañamiento del municipio. También quiero contarles que todas aquellas personas que están inscriptas en la monotasa municipal van a estar exentos de pagar seguridad e higiene, como también las pymes que facturen hasta 500.000 pesos por mes. También vamos a lanzar un programa que tiene que ver con el aprendizaje de oficios, que le vamos a poder brindar desde el municipio y desde ese lugar generar nuevos desafíos para los vecinos que quizás no encuentran cómo canalizar, digamos, su desarrollo en cuanto dentro de la comunidad y a partir de esta capacitación que va a ser durante 3 meses, que le va a permitir aprender, digamos, distintos oficios, van a poder seguramente tener una salida laboral. Así que son todas medidas que tienen que ver con el acercamiento, tiene que ver con la posibilidad de generarles un vehículo cercano con el Estado municipal. Entendemos que es el momento de estar cerca de todos los vecinos de la ciudad y nos parece oportuno poder acompañarlos de esta manera. Así que son bienvenidas estas medidas y todas las medidas que podamos incorporar de acá al futuro obviamente van a ser revisadas y las que consideramos que son beneficiosas para la comunidad obviamente que las vamos a implementar. Estamos proponiendo un proyecto que se llama Fortaleciendo mi Barrio. Lo que buscamos es buscar esos referentes barriales, gente que se quiera comprometer o proponer un proyecto, colaborar para generar ese proyecto destinado a mejorar en distintos aspectos del barrio. Pero la idea es buscar proyectos para que cada comunidad vaya adquiriendo como esta sensación de que muchas cosas se logran desde abajo y desde las bases. Hay diferencias en cada barrio. Entonces la idea de esta propuesta tiene que ver con seguir asistiendo pero tratar de pedir un poco más de proyectos locales para ayuda de toda la comunidad no tan individual. La idea es que surjan proyectos barriales.